Un pedazo de barrio El amor escondido en un portal Los apos redoblando en la laguna Y a lo lejos la voz del bandoneo Barrio de tango, luna y misterio Calles lejanas donde andaran Viejos amigos que hoy ni recuerdo Que se habrán hecho donde andaran Barrio de tango que fue de aquella Juana La rubia que tanto amé Sabrá que sufro pensando en ella Desde la tarde en que la dejé Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo te vuelvo a ver Un coro de silbidos Allá en la esquina El codillo llenado El altacén Y el dramón De la pálida vecina Que ya nunca salió a mirar el terén Así evoco tus noches Y barrio tango Y con las chatas entrando Al corralón Y la luna chapaleando Sobre el fango Y a lo lejos la voz Del bandoneo Barrio de tango, luna y misterio Desde el recuerdo Te vuelvo a ver Te vuelvo a ver ¡Gracias! 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 El bulín de la calle Yacucho que en mis tiempos de rana alquilaba El bulín que en la barra buscaba Pa' caer por las noches a timbiar El bulín donde tantos muchachos en su racha de vida fulera Encontraron más ropa y caterera Desolado parece llorar El primus no me fallaba Con su carga de aguardiente Tejía bien agua caliente El mate era mi señor No faltaba la guitarra Bien encordada y luz rosa Ni el bacán de voz granosa Con barretín de canto Bulincito mi tondo y tirado En el fondo de aquel conventillo Sin alfombra, sin lujo, sin brillo Cuántas noches felices pasé Al calor del amor de una tiba Que fue mía, mimosa y sincera Y una noche de invierno pulera Hasta el cielo de un vuelo se fue No sabrás, nunca sabrás Lo que es morir sin fe de ansiedad No podrás nunca entender Lo que es amar y enloquecer Tus labios que queman Tus besos que embriagan Y que torturan mi razón Sé de qué me hace arder Y que me enciende el pecho de pasión Estás clavada en mí Te siento en el latín Abrazadores de mis sienes Te adoro cuando estás Y te amo mucho más Cuando estás lejos de mí Así te quiero, dulce vida de mi vida Así te siento, solo mía Siempre mía Tengo miedo de perderte De pensar que no he de verte Porque esta duda es brutal Porque me abre de sangrar Si en cada beso te siento desmayar Sin embargo me atormento Porque la sangre te llevo Y a cada instante febril y amante Quiero tus labios besar Tus manos desatan caricias que me atan A tus encantos de mujer Sé que nunca más podré arrancar Del pecho de este querer Te quiero siempre así Estás clavada en mí Como un puñal en la carne Y ardiente e impasional Temblando de ansiedad Quiero en tu brazo morir